En la puerta de mi casa Alguien puso un letrero Tu narica puso que hay carnavalesta Entre comillas decía Tu amor fue el primero Tu narica puso que hay carnavalesta Entre comillas decía Tu amor fue el primero Tu narica puso que hay carnavalesta Tocadita La mujer es un cuchillo Que ignora a su dueño Tu narica puso que hay carnavalesta Que desangra corazones Con sus negros desengaños Tu narica puso que hay carnavalesta Que desangra corazones Lunes tamartesta Con sus negros desengaños Tu narica puso que hay carnavalesta Zapatadita Zapatadita Tu narica puso que hay carnavalesta Ni na ni na ni na kina canqui Lunes tamartesta Suba y guantes y pulanqui Tu narica puso que hay carnavalesta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La casa del jabonero Lunes tamartesta No tienes por qué mentar Tu narica puso que hay carnavalesta A pesar de tus orgullos Lunes tamartesta Igual puedes desvalar Tu narica puso que hay carnavalesta A pesar de tus orgullos Lunes tamartesta Igual puedes desvalar Tu narica puso que hay carnavalesta Ahora sí ¡Cantan, bailen, digan algo! Lunes tamartesta Lunes tamartesta Alegre en el carnaval Tu narica puso que hay carnavalesta En esta noche oscura Lunes tamartesta Que se acabe mi amargura Tu narica puso que hay carnavalesta En esta noche oscura En esta noche oscura Lunes tamartesta Que se acabe mi amargura Tu narica puso que hay carnavalesta Lunes tamartesta ¡Nos vamos! Lunes tamartesta 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 Gracias por ver el video.